Conmigo te salimos de rosas, nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecimos malas, pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir, un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está, bebé, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un traguito más, uno pa' mí y otro pa' El que besa es su vida, y solo hay una vida Aquí llegó la trompeta, tini, tini, tini Nos estamos en la playa, pero en bikini Que ya no tomo agua, un solo martini Que ya no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta, bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metemos cuñuelos que revienta Tomela lenta, tomela lenta Para, pa' que to' a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve todo lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady le metan como saben Pa' la antifatra que no le importa que graben Bailan pegadito porque casi no caben Que no le bajen, dice Esta noche está bien ver Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que besa es su vida Y solo hay una vida Ya no se enamora Ella sabe que guarda su cora bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora Ella sabe guarda su cora Ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami, Argentina Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Una pa' mí y otro pa' Es que a veces se olvida Que solo hay una vida A ti llegó la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T Ey, dini, 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 ja, mua ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te he perdido el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body sin hacer deporte ¿Cómo no? Nada va a ser que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me venga con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche no dimos Ay, lo que esa noche no dimos Te lo que se que quiere saber ¿Dónde estoy? Dime, mai, de la que hay Esa night, te queda nice De tu clase ya foca size Ninguna cabe en tu size Soca un rato, que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, ¿qué más después? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Yo te llamé en agosto, apareciste en enero Pude vacaciones, votan y otro apareció primero Me estás empalajando y eso que no es golosina Como yo me estás mirando y eso que no soy vitrina Más que lo que, ¿dónde estás? Más que lo que, ¿dónde estás? Who just cannot love you He's greedy for the body you have You should not have to Give all the things you have Give all the love Take all the things you have Cause I gave you love Forget me, baby Forget me I don't need you Cause I'm breaking free Forget me, baby Forget me I don't need you Cause I'm breaking free I just wanna know why you left me Broke my heart and you fucked my life Stabbed my heart with a broken eye Give all the things you have Give all the love Take all the things you have Cause I gave you love Forget me, baby Forget me, baby I don't need you Cause I'm breaking free Forget me, baby Forget me, baby Forget me, baby I don't need you Cause I'm breaking free Give all the finger I don't want you I don't need you I don't want you I don't want you To be laver I don't need you To beagle And deep I don't want you To beagle If I'm or To beagle Hoy me levanto un día más y tú no estás Eres el sueño el cual no quiero despertar En otra vida yo te elegiría igual No está de más que lo volvamos a intentar Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quiera Bebé, volvamos pa' aquellos tiempos Noche de travesuras, ayer en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas como yo lo recuerdo Yo te pasaba el fil y me daba guaro, qué buenos tiempos Dime qué voy a hacer cuando otro man toque tu piel Pensé en mí y estando con él Dime, dime, dime Dime qué voy a hacer cuando otro man toque tu piel Pensé en mí y estando con él Tú subiéndome guaro y yo pasándote el humo En taxi pa' tu casa, pa' la 301 No, tú me diste el cuadro y no le diste a ninguno Yo te mandaba creepy tu fotito del culo Contigo en noche buena Me llevaste pa' donde tu abuela Te perdiste en la uni de buena Tú sabes que en Envigado cooperan Y me dijeron que estás soltera Quiero bajarte esa bellaquera Yo sé que tengo chavo en la cartera Pero quiero parchar contigo en el Lleras Reina, mi amor, yo te extraño, bebé Qué hijo de puta chimba sería vernos otra vez En serio, amor, no te vuelvas a perder De tocarte no le des a nadie, break Bebé, volvamos a aquellos tiempos Noche de travesuras y en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pil y me daba guaro Qué buenos tiempos Tu foto en el fondo la corré Tu cartica de cuaderno la guardé La tanguita que me diste que ya ve La primera vez que fuimos a un hotel Tú lo recuerdo cuando me tiraba por texto Recógeme después del concierto Estando con tus amigas Siempre te inventaba pretextos Pa' terminar en mi apartamento Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque nos quieras Bebé, volvamos pa' aquellos tiempos Noche de travesuras y en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pil y me daba guaro Qué buenos tiempos I'm so sorry, love you baby Maluma baby baby Ya, beso de mí Ando pa' ma' Dime, dime Kevin NG, channel Ali Rikku Pash Dily Wanda Maluma baby Ya, en mi carro mojando asiento Dos mil cuarenta y pico Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy una más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba por lo menos una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque jara pesa rápido y antes era lento Ya no lo entiendo Estoy que me pierdo En esas noches cuando fumo y bebo Parece que soy un zombi ando medio muerto Lo que pasa es que intento entenderte y no te entiendo ¿Cuál es mi puerto? ¿Si voy primero o voy tercero? No te entiendo ¿Cuál es mi puerto? ¿Si voy primero o voy tercero? Ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo De siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos